Bien, estamos aquí en la calle Usquil, estamos con los moradores para que nos hagan que todo una queja sobre el sistema de agua. En estos momentos Chiclín, Chicama y sus anexos lo siguen sufriendo. No hay el líquido elemento. ¿Qué tal? Buenos días. Señor periodista, buenos días. Cuando en una administración pública se encuentra que no tiene la calidad y la capacidad de poder dar solución al problema del agua, el agua es un líquido elemental de primer orden social prioritario. Chicama, como les dije anteriormente, Chicama vamos creciendo poco a poco. Ya tenemos más de 8.000 y tanto de habitantes. Si el señor alcalde hace su información por medio de los carros de la limpieza pública, la limpieza, la higiene, pero ¿qué limpieza y qué higiene tenemos? Si realmente este señor alcalde no se preocupa. Señor Loredo, concreto, ¿cuántos días ya llevan sin agua? Sin agua llevamos ya varias semanas, llevamos de agua. Tenemos que ir a solicitar a los funcionarios que por favor nos coloquen el agua. ¿La cisterna viene por acá? Tenemos que ir a buscar a la cisterna para que la cisterna nos venga y nos coloque el agua. Y esto es realmente cuando le falta dentro de un cronograma del reparto del agua. El agua es de todos los días. Lógico. Señor Loredo, vamos avanzando rápidamente para conocer sus impresiones de la visita de la congresista Jesús Núñez. Realmente fue una decepción, fue falto de palabras de seriedad como representantes del pueblo. Hablamos sobre las propuestas que hicimos los representantes del pueblo y de la organización social. La organización social por la cual que solicitamos por medio de ella que esos pedidos, esos acuerdos se cumplan en el plazo dado. Si ella vino por acá a visitarnos, no va a ser como otros congresistas de la república que hicieron promesas y palabras y nunca lo cumplieron sobre la parte de las necesidades sociales del pueblo. Tenemos como dicen los amigos compañeros de acá, de Chicago, digo compañeros del barrio, no compañeros de otros, no, no, no. De que el petal, su infraestructura no vale para nada, para nada. Entonces ahora lo que esperemos es la respuesta de ella, ¿no? Llevo documentación, esperemos una respuesta y que sea para el mejor del pueblo de Chicago. Pero que sea con resultados positivos, ya que mire usted que el Colegio de Ingenieros declaró de que esa obra tiene ciertas irregularidades. Si usted lo ve de lejos, esa parte de la columna se inclina como un abanico. Entonces quiere decir que está mal. Entonces el responsable de estos son dos personas, el señor alcalde como autoridad principal y el señor gerente de obra, el señor Nikin. Sí, ellos son los responsables y tiene que ser sancionado con el peso de la ley. Muy bien. Vamos rápidamente ahora sí a recoger también otro señor que también de la 18 de mayo. ¿Cómo es ese señor? El agua, mire, es una pena y quisiera hacerlo recordar al señor alcalde. Cuando él, en el gobierno de David Valderrama, teníamos también este problema. Y él como defensor del pueblo de Sausal, venía para acá a las asambleas públicas a protestar. Yo me pregunto ahora, y ahora que está en el poder, ¿por qué no soluciona el agua? ¿No? Y esto, él ha sabido que no es de ahora, de años atrás, pero él ya se ha hecho la obra de agua y desagüe. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué razones ha habido para que él acepte todo lo que está haciéndose y que no tengamos agua? ¿Y qué dice el comité del COVID? Lávese las manos limpias. ¿Cómo vamos a lavarnos las manos si no tenemos agua, señores? Yo tengo en mi casa, yo soy de 84 años, me dejan, tengo que estar llevando, cargando hacia adentro. Eso no es posible, señores. Alcalde, ya, póngase la camiseta. Modernidad, modernidad, decía la campaña. Ahora, ¿qué modernidad nos está dando? ¿Qué ejemplo nos está dando? ¿Qué trabajo está haciendo? Pueblo de Chicama, es hora ya de quitar ese adormecimiento que tenemos y organicémonos para luchar contra estas injusticias. Gracias.